Hola que tal para Emblemas de México el poder de la imagen en la nueva era de la información esta mañana uno de los mercados con más tradición en la ciudad de México el mercado sonora sufrió un incendio que provocó una enorme columna de humo de al menos un kilómetro la cual fue visible desde varias zonas céntricas de la capital fue una bodega del área de alimentos donde se desencadenó el incendio en el mercado sonora afectando a varios locales de la zona y alrededores donde se venden animales y mascotas al lugar llegaron bomberos de la ciudad de México quienes comenzaron con las labores para sofocar el fuego hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas por el incendio en el mercado sonora y las autoridades laboran para desalojar a comerciantes y clientes para evitar mayores incidentes debido a que en dicha área hay tanques de gas que podrían aumentar la gravedad del incendio nuestro medio estará al pendiente de lo que suceda en este mercado de abastos informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias en el siguiente reportaje